Hola a todos los viñedictos. Os quería comentar una cosa sobre el control del oidio. Parece ser que este año hay gente que le está dando bastantes problemas, por lo que hablo con los agricultores. Esta es una viña de garnacha, que ya de por sí es una variedad que no es especialmente sensible al oidio. Pero hoy estamos a 14 de julio, el último tratamiento se lo dimos casi hace 15 días. Le hemos dado 3 tratamientos. Pero lo que os quería enseñar es que, aparte de que no hay nada de oidio en esta parcela, es un momento en el que ya lo que os quiero enseñar está aquí, son los sarmientos. Estos sarmientos veis que están ya cambiando de color, se están empezando a poner rojos, se están empezando a agostar. Y las uvas enseguida empezarán a emberar. Esto quiere decir que ya el riesgo de oidio es muy bajo o prácticamente nulo. Porque en las uvas se han empezado a depositar azúcares y ya antocianos y taninos van a empezar a aparecer, se van a empezar a colorear y en los sarmientos el agostamiento va a evitar también la entrada de oidio. Y seguramente también en mildio. Aquí podemos tener algún ataque tardío en las hojas si tuviéramos brotes en crecimiento, que no es el caso, en el que aquí la vegetación está bastante bien regulada. Entonces prácticamente el riesgo que nos encontramos aquí es muy bajo. A no ser que tengamos algún accidente climático, esta viña ya no la vamos a tratar hasta la vendimia. Prácticamente ya no vamos a hacer nada. Le hemos quitado un poquito de hierba en lo que es entre cepa y cepa, la poca que había. Ya hicimos un buen control de primavera y prácticamente iremos ahora ya vigilando la maduración. Pero no haremos otra cosa en los próximos tres meses que quedan de aquí a que le vendimiemos. Es un poco lo que os quería enseñar del control racional de plagas y enfermedades. Fijaros como el sarmiento está agostando ya y eso nos indica, incluso aquí en el raspón de la uva, cómo está cambiando de color. Eso nos indica que ya los riesgos de enfermedades fúgicas son relativamente bajos. Eso es lo que os quería enseñar. Y fijaros qué curiosidad que aquí ya tenemos envero. Ya tenemos uvitas que están cambiando de color. El primer envero de la temporada. Bueno, con esta sorpresa os dejo. Un saludo a todos.